Otra ! Más de 검ata orgullosa Que es como los caminos que son tecnológicos Que 영상 seandre en el youtube Seoldy parte新たicia Que es un ruso para mi casa Y ha hecho un poco de vida Y ha hecho un buen video Y ha hecho un poco de vida ¡Y ha hecho un buen video! Muchas gracias por ver mi video ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! Gracias.